En un principio no estaba dentro del cuadro final y tenía que haber jugado a la previa el sábado y domingo, pero el viernes a última hora, antes de que cerrase, entré al cuadro final, entonces ya empecé a jugar el lunes. Y la verdad es que jugando muy bien, llevo una racha muy buena y bueno, hoy he perdido, pero jugando bastante bien. Encontré un jugador que viene de la previa, que ganó Íñigo Cervantes, un buen jugador cabeza de serie del cuadro. Y bueno, bastante contento la verdad. Y aquí además jugando en casa, delante de toda la gente que conozco desde muy pequeño, y bastante contento. Me han cuidado muy bien, la verdad. Desde el lunes que me hice la herida, he estado veniendo dos o tres veces por día, que me lo curen, poniéndome betadine y todo, y la verdad es que muy bien. Sí, también con Aitor he estado dos veces, creo, y la verdad es que bastante bien, muy contento. Ahora en teoría juego unos equipos en Barcelona, al Camargo de Cataluña, y después aún tengo que hablar con mis entrenadores, como llevo una temporada tan larga, queda unos 15.000 en unos torneos en Marrocos, que en principio creo que no iré, pero aún no estamos seguros. Y ya es la pretemporada, y unas vacaciones, pues la pretemporada para el año que viene. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.